Y ya llegó Chile, el baile del Zucatoca Primo Si no me toca, yo te toco, no me toca a mi Si no me toca, yo te toco, no me toca a mi Si no me toca, yo te toco, no me toca a mi Y ya toca, 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 toca Y vamos a jugar al toca, toca mi amor Yo te toco aquí y tú me tocas a mi chiquitita Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que muchos estarán aprendiendo Si tú me tocas, yo te toco, si no me toca a mi Si no me toca, yo te toco, no me toca a mi Ahora vamos a bailar y a jugar al mismo tiempo Un baile sensacional que muchos están aprendiendo Si tú me tocas, yo te toco así Tú me tocas, yo te toco así Si tú me tocas, yo te toco así Tú me tocas, yo te toco así Si tú me tocas, yo te toco así Si tú me tocas, yo te toco así Oye Manuel, dime a mí Vamos a jugar al toca toca con la chiquilla pariente Tóca la chuk Tóca la chuk Tóca la chuk Al ritmo de los chumpones Tóca la chuk Ay, 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 ay Ay, 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 tanto que tocamos chiquilla hoy Vamos cortándome, cortándome, cortándome